hola hola amigos que tal como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a hablar sobre la realidad de roger federer ante thomas verdich bueno con thomas verdich jugaron 26 veces con federer liberando el head to head a 26 federer lidera 12 a 5 en hard 3 a 1 en canchas de césped 4-0 en tierra batida y 1-0 en carpeta verdich ganó su primer enfrentamiento entre ambos en los juegos olímpicos de atenas 2004 derrotando notablemente entre sets al número uno del mundo federer después federer ganó sus próximos ocho encuentros antes de que verdich terminará la racha perdedora en 2010 entre 2010 y 2013 verdich ganó 5 de 8 encuentros federer nuevamente tomó la delantera del enfrentamiento después de cambiar a una raqueta más grande en 2014 liderando 9 a 0 desde entonces se enfrentaron 10 veces en torneos de gran slam con federer liderando 8 a 2 y verdich es uno de los cinco jugadores junto con arnaud clement alex correcta david nalbandian y joe wilfred zonga en vencer a federer varias veces en gran slam antes de semifinales sus partidos de gran slam más destacados tuvieron lugar en el abierto australia 2009 con federer prevaleciendo en cinco sets después de perder los dos primeros wimbledon 2010 y el us open 2012 los cuales verdich ganó en cuatro sets verdich llegó a la única final de gran slam en su carrera después de la victoria en cuartos de final de wimbledon terminando la racha de siete finales consecutivas de federer en wimbledon desde 2003 y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao